Para llegar a conocer la perfecta herramienta de destrucción y muerte conocida como Auschwitz, tenemos que hablar de algunos antecedentes que se convirtieron de una idea de un campo de trabajo a una accidental y eficaz fábrica de muerte de más de 1.1 millón de personas. Estar hoy en este lugar resulta muy complicado. Me gustaría hacer este vídeo con empatía y con absoluto respeto a todas aquellas víctimas que les tocó vivir los horrores del holocausto. Pasajeros, estamos en Auschwitz, Birkenau y permítanme presentarles esta historia que yo creo que todos tenemos que conocer para evitar que se repita, para evitar que miles de personas con una manera de pensar, con una religión, con un estatus social sufran por aquellos que creen tener el poder o sentir superioridad ante los otros. Yo creo que es algo que no se vale, y por eso, aunque es difícil estar aquí, presentar, hablar, tenemos que saber qué ha acontecido en este lugar, porque aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. La palabra antisemitismo El holocausto es definida como el prejuicio y odio a las personas de proveniencia judía. El holocausto es la acción de persecución y asesinato auspiciado a los judíos por parte del ejército nacional socialista, mejor conocido como nazi. El holocausto inició años antes de la Segunda Guerra Mundial, desde la llegada al poder de Adolf Hitler. En 1933, hasta su caída, 12 años después, en 1945. Un trabajo árduo por parte del gobierno alemán, para infundir el antisemitismo en todos los ciudadanos alemanes, desde textos despreciativos en libros escolares, hasta juegos familiares con ideas de odio judío. Y desafortunadamente, todo esto dio resultado. En 1935, las leyes de Nuremberg promulgadas por el mismo Hitler, condenó a millones de personas a la muerte, justificándolo con pertenecer o no a una raza aria, el ideal alemán, el superhombre. Otro evento que marcó una transición en la época de destrucción, en la cual, dentro de la estructura de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio sería el único foco del antisemitismo nazi. Fue el famoso día conocido como Kristalldach, la noche de los cristales rotos. Un ataque difundido según por el pueblo alemán, pero fue el mismo gobierno que ordenó el ataque a todos los comercios de judíos, en las distintas ciudades del país. Fue el mismo gobierno que ordenó el ataque a todos los comercios de judíos. Justificando la acción, los nazis afirmaron un falso ataque polaco contra la estación radiofónica alemana, mientras que este fue orquestado por la propia SS y las Fuerzas Armadas Alemanas. Hitler señaló entonces este hecho para lanzar una campaña de represalia contra este país. Polonia tardó en movilizarse, a pesar de la lucha tenaz del ejército, este perdió la batalla. En cuestión de semanas, ya que las unidades alemanas con más de 2.000 tanques y mil aviones penetraron las defensas polacas a lo largo de la frontera, para avanzar hasta Varsovia, en un ataque en el que conformaron un enorme cerco. Después de un bombardeo, Varsovia se rindió ante los alemanes el 27 de septiembre de 1939. Y Gran Breitraña, junto con Francia, fieles a su garantía de mantener las fronteras de Polonia, declararon la guerra a Alemania el día 3 de septiembre de 1939. Auschwitz era el campo más grande establecido por los alemanes. Era un complejo campo que poseía un campo de concentración, uno de exterminio y uno de trabajo esforzados. Estaba ubicado cerca de Cracovia, en Polonia. El complejo de campos Auschwitz estaba formado por tres grandes campos, Auschwitz I, Auschwitz II o Birkenau, y Auschwitz III, Monowitz. Más de un millón de personas perdieron las vidas en Auschwitz. Nueve de cada diez eran judíos. Las cámaras de gases más grandes contenían capacidad para hasta 2.000 personas al mismo tiempo. Siempre en la entrada al campo había un cartel que decía Arbeid Beishfrey, que significaba el trabajo te hace libre. En realidad ocurrió todo lo contrario. El trabajo se convertía en otra forma de genocidio, que los nazis llamaban el exterminio a través del trabajo. Las víctimas que libraban la muerte inmediata, por ser seleccionadas para trabajar eran sistemáticamente despojadas de sus identidades individuales. Les afeitaban la cabeza y los tatuaban con un número de identificación en el antebrazo izquierdo. Cada día por sobrevivir era una lucha en esas condiciones insoportables. Los prisioneros vivían en primitivas barrancas que no tenían ventanas ni estaban aisladas del frío ni del calor. No había baño, solo un balde. En cada barranca había unas 36 literas de madera, y los prisioneros dormían de 5 a 6 en forma transversal en la plancha de madera. En cada barranca albergaba a unos 500 prisioneros. Estos siempre tenían hambre. La comida consistía en una sopa aguada hecha con carne y verduras, un poco de pan y algo de margarina. En el mejor de los casos, un té y una bebida amarga putrefacta llamada café. La gente debilitada por desnutrición y hambre contraía fácilmente enfermedades contagiosas que se propagaban por todo el campo. Los hombres eran obligados a vestir harapientos pantalones y chaquetas a rayas. Las mujeres usaban vestidos de trabajo. Tanto los unos como los otros se les daban unos zapatos, pero estos no eran de su tamaño justo. No usaban ninguna muda de ropa y dormían con la misma ropa que trabajaban. Y hoy, que arribamos hasta este campo de concentración, llegamos a la final de la primera parte de una importante investigación de la historia de Auschwitz. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!